Hola familia, vamos a hablar acerca del último reporte de la Asociación de Banqueros Hipotecarios porque nuevamente tenemos malas noticias en cuanto a las aplicaciones hipotecarias. Bueno, por supuesto, va a depender de cómo tú quieras verlo. Puede ser buena noticia para algunos, puede ser mala noticia para los otros. Vamos a ver los números y además de ver los números, vamos a discutir de la idea de 82% de las personas pensando que es un mal momento para comprar casa y qué puede significar eso para ti si lo miras de la otra forma. Lo único que te pido por darte perspectiva diferente es que me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien y crees que le pueda servir. Recuerda algo importante, crea contenido en la red social acerca de tu pasión, acerca de tu talento, al igual que a mí te puede cambiar la vida. Número 2, compra una propiedad que genere ingresos. Número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la guía gratuita de abajo. Ok, primero, Asociación de Banqueros Hipotecarios. Este es el reporte semanal del mercado inmobiliario más importante que tú y yo podemos observar. Y nuevamente cayó a una de las cifras más bajas de la historia de las aplicaciones hipotecarias, que es hasta 1996. Desde 1996, la semana pasada, no reportaba un número tan bajo de aplicaciones hipotecarias. O sea, los compradores escondidos. ¿Por qué? Por las altas tasas hipotecarias, que en el día de hoy continuaron altas, alrededor de 7.3%, 7.30. Por las altas tasas hipotecarias combinadas con altos precios de propiedades. Entonces, en general, recuerda que son dos componentes, está compra y está refinanciación. En general, las compras y refinanciación, el índice compuesto cayó 2.9% semana tras semana. Las refinanciaciones cayeron 5% semana tras semana y además cayó 30% comparado con un año atrás. Por el otro lado, los índices de compra de propiedad. El índice de compra de propiedad cayó, si mal no recuerdo, fue 2% semana tras semana y 28% año tras año. O sea, continuamos en graves problemas de asequibilidad, lo que hace que menos compradores estén dispuestos a comprar propiedades. Que eso desata toda la conversación que siempre se tiene con el reporte de Fannie Mae que sale y dice cuántas personas creen que es un buen momento para comprar, cuántas personas creen que es un mal momento para comprar, buen momento para vender, mal momento para vender, cuáles son las expectativas de los precios de casa para subir, para bajar, cuáles son las expectativas de esta hipotecaria para subir, para bajar, etcétera, etcétera. Muchos indicadores y uno de los indicadores más populares, sobre todo de todos aquellos que te dicen no compres casa, no es momento, no es buen momento, mira 82% no piensa lo mismo. Ok, tú puedes pensar, o antes de pasar a esa parte del video, el último dato importante de la asociación de banqueros hipotecarios de este reporte, una buena noticia, cayeron las aplicaciones o cayó el porcentaje de aplicaciones con tasa variable. Recuerda que el detonante, hubo muchos factores importantes, pero el detonante de el desplome del mercado inmobiliario de la gran recesión del 2008 fue nada más y nada menos que el reinicio de las tasas variables. ¿A qué me refiero? Las tasas variables en aquel momento, por supuesto, eran mucho más agresivas con solamente dos años. En el día de hoy es de 5, de 7 y de 10 años. Por lo tanto, si tú compras hoy con tasa variable, yo no se lo recomiendo absolutamente a nadie, pero si compras hoy con tasa variable, tienes un poquito más de tiempo a expectativa de que la tasa pueda bajar en el futuro y tú poder hacer una refinanciación a 30 años y hacer un bloqueo de una tasa más baja a una tasa fija a 30 años. Pero no se lo recomiendo a nadie. Pero la buena noticia es que cayó la cantidad de aplicaciones con tasa variable a 6.7%. Recuerda que la semana anterior se había reportado ese número por encima de 7.5%, si mal no recuerdo, y es algo que no queremos si queremos una salud correcta en el mercado inmobiliario. No queremos repetir para nada la gran recesión y el detonante número uno fueron las tasas variables. Ok, vamos a lo importante. 82% de las personas piensan que es un mal momento para comprar casa. Vamos a ver los dos escenarios. Correcto. Es un mal momento para comprar casa. No voy a comprar ahora. Voy a esperar a que los precios caigan. ¿Qué garantía hay de que eso suceda? Voy a esperar a que las tasas hipotecarias caigan. Hay cierta garantía de que en algún futuro, no se sabe cuándo, pero que en algún futuro las tasas hipotecarias caigan. Ayer la Reserva Federal de Chicago dio un reporte que yo compartí con ustedes esta mañana de que ya en el 2024 piensan comenzar a recortar. Esa es buena noticia para las tasas hipotecarias. Pero, a lo que vamos. Tú eres de los que piensan que es un mal momento para comprar. Hay dos cosas que tú estás pensando. O comprar cuando los precios caigan. No hay mucha garantía de que eso suceda. O esperar a que las tasas hipotecarias caigan. Eso puede suceder en algún momento. Se piensa en el 2024, no se sabe. Nadie sabe. Pero, ¿qué sucede? Que en el momento que las tasas hipotecarias caigan, al igual que tú, hay 20 millones de compradores sentados en la sala de su casa. O, bueno, sentados en las salas de la renta donde viven. Esperando que las tasas hipotecarias o los precios de las propiedades caigan para saltar al mercado y comprar con un pago mensual más bajo. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Vuelve a ver la película del 2020 y 2021, cuando las tasas hipotecarias cayeron, que fue lo que subió. Una competencia increíble que hizo que los precios de las propiedades se dispararon. Por lo tanto, si tú estás en ese campo de que no es buen momento para comprar, tienes que pensar la segunda parte de la película que es, ok, ¿a qué le llamo yo un buen momento para comprar? Y, realísticamente, ¿qué sucede si lo que yo pienso que es un buen momento para llegar llega? ¿Qué significa para mí? ¿Voy a ser el único que va a adquirir el beneficio? ¿O voy a tener que competir con 20 millones de personas más, igual que el 2020 y 2021, que no pude comprar una propiedad? Esa es la opción de no es buen momento para comprar. Ahora, hay solamente un 18%, al igual que yo, que piensa que es un buen momento para comprar. Y, en mi opinión, va a depender de cada situación financiera de cada uno. Yo, apenas llegué a los Estados Unidos, no podía comprar una propiedad. Así de sencillo, no podía comprar una propiedad. Fue a través del tiempo y la preparación que pude preparar mi perfil y mi finanza para comprar una propiedad. Pero, bueno, vamos a decir que tú lo tienes todo preparado y estás simplemente a una distancia a tomar una decisión de si quieres comprar o no quieres comprar. Si tú eres del 18%, que piensa al igual que yo, de que siempre es un buen momento para comprar, no la casa de tus sueños, sino una propiedad que genera ingreso, esta es la forma en la que tú lo ves. O, no, la forma en la que yo lo veo. Yo veo muy, 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 muy poca alternativa de que veamos un incremento en el inventario de propiedades económicas. Ya no se construyen y los dueños actuales tienen tasa hipotecaria muy baja y, por lo tanto, va a ser muy difícil que vengan. Al no entrar inventario suficiente, veo muy, pero muy, muy, muy difícil que los precios de las propiedades económicas, quizá la casa de 20 millones pueda caer a 15 o a 10, pero esa no es la que tú y yo compramos. Tú y yo compramos las propiedades de 300, 400, 500 mil dólares, por supuesto, dependiendo de cada mercado. Pero, al tener esa situación, yo personalmente no creo que los precios vayan a caer en el rango de propiedad que tú y yo buscamos, que es para rentar. Ahora, ese elemento número uno, precio. Elemento número dos, tasa hipotecaria. Yo, como ustedes saben, estoy todo el tiempo observando qué sucede en la economía. Y, en mi opinión, la Reserva Federal ya terminó de incrementar. Este 19 y 20 de septiembre, que es la próxima reunión, yo personalmente no creo que vaya a ser un incremento. Y coincido en el estudio de la Reserva Federal de Chicago, que salió en el día de ayer, que compartí contigo en el día de hoy por la mañana, que, sin duda alguna, 2024 va a ser un año de recorte. Y en el momento en que la Reserva Federal recorte, las tasas hipotecarias van a caer. Con eso lo que quiero decir es que, si tú compras en el día de hoy, o no tú, porque yo no quiero que nadie vaya a apuntarme con el dedo. Si yo compro en el día de hoy, que de hecho es la idea, con tasa hipotecaria de 7.3%, en 12 meses, yo estoy casi seguro, y esto es, esto no es consejo financiero, esto es yo, pensando yo, que es exactamente lo que vamos a continuar haciendo. Vamos a comprar otra propiedad, si Dios quiere, ahora a fin de año. En 12 meses, cuando las tasas estén mejor, que lo que hago, hago una refinanciación, y mi pago mensual mejora. Sin embargo, yo estoy casi seguro que en 12 meses, las rentas que voy a estar obteniendo de esa propiedad, van a estar más altas. Lo que va a incrementar aún más, el flujo de caja. Que es lo que yo trato de explicarles a ustedes, que es lo más importante. No se trata del precio, no se trata de la tasa, no se trata de absolutamente más nada, que la rentabilidad de la propiedad, y que los números, por supuesto, sean realísticos. Con eso, lo que te quiero decir es que, tú puedes continuar pensando como la mayoría, 82% piensa que no es un buen momento para comprar. Yo personalmente pienso que sí, y esa es mi opinión. No creo que los precios de las propiedades económicas bajen, pero pienso que las tasas hipotecaria en 12 meses van a estar mejor. Y por lo tanto, yo no quiero estar compitiendo en ese momento. En ese momento voy a estar comprando la próxima propiedad con tasas más bajas, pero la que compre en el día de hoy la voy a refinanciar e incrementar el flujo de caja. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Se le quiere, familia. Se le acuerda. Recuerda, importante. Crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingreso. Y número 3, si necesitas capital a 0% que genere ingreso, bueno, también fue completo. Si necesitas capital a 0% para tu negocio o para tus inversiones, puedes utilizar la guía gratuita abajo o la clase de dos horas. Se le quiere, familia. Bye, bye.